Música Música ¡Vamos ahí! El-Cambio y el-Spambio El-Cambio y el-Spambio, no es cierto Música Música Paso Música Vamos al Pulchico Ahí la parejita La barriguita pajalera, a ver dónde se encuentra la barriguita pajalera. Y la gente de Chiquijas, vámonos. Así cantamos, así empezamos, ¿no es cierto? Y aquí nos sentamos la prueba. Música bailable para ustedes. Julián Garneño y Espan, Música bailable para ustedes. Música Música Y en donde se encuentra el niño bautizado? Y en donde se encuentra el niño bautizado? Y los palieros? Vamos a ir! Y la parejita más adere, a ver donde se encuentra la parejita más adere Marisa, Marisa y Tolo! Vamos contando! Vamos contando!